Hola, aquí son cosas que están aquí antes que le ponemos el calor, antes del calentamiento. Luego le ponemos calor o calentamiento y aquí tenemos después de calor, lo que pasó después de calor. Entonces aquí con el helado se derrite, este helado también se derrite, el pan se cocina, la masa del pan se cocina en pan con calor, la mantequilla se derrite, el maíz se transforma en palomitas, el huevo se cocina, el hielo se transforma en agua, la masa del pastel de chocolate se transforma en pastel, etc. Here is a picture of things before heat is applied and after heat is applied. So we have the popsicles, they melt with the heat, the ice cream melts with the heat, se derrite. La masa, the dough, cooks based into a bread. La mantequilla, the butter, se derrite. ¡No! 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 ¡No!